Tú eres mi luz y mi salvación ¿A quién haré temer? Tú eres mi luz y mi salvación ¿A quién haré temer? Tú eres mi luz y mi salvación ¿A quién haré temer? En la oscuridad cuando débil soy Nada haré temer, tú estás aquí En la oscuridad cuando débil soy Nada haré temer, tú estás aquí Mi refugio eres tú Mi escudo eres tú Mi enviado eres tú Solo tú Mi refugio eres tú Mi escudo eres tú Mi enviado eres tú Solo tú En la oscuridad cuando débil soy Nada haré temer, tú estás aquí En la oscuridad cuando débil soy Nada haré temer, tú estás aquí Mi refugio eres tú Mi escudo eres tú Mi enviado eres tú Solo tú Mi refugio eres tú Mi escudo eres tú Mi enviado eres tú Mi enviado eres tú Solo tú Mi refugio eres tú Mi escudo eres tú Mi enviado eres tú Mi enviado eres tú Solo tú Mi refugio eres tú Mi escudo eres tú Mi enviado 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 eres tú Oh, tú renas aquí Oh, tú estás cuanto me Oh, tú renas aquí Oh, tú estás cuanto me Oh, tú renas aquí Oh, tú estás cuanto me Oh, tú estás cuanto me Tú estás cuanto me Oh, tú estás cuanto me Mi refugio eres tú 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 Solo tú Mi refugio eres tú Gracias.